¡Suscríbete al canal! ¿A dónde vas con esas bolsas? Buenas noches, Feliz Navidad. ¿Qué te pasa? ¿No estás contento? Ahí vas, ahí vas. A partir de aquí no hay marcha atrás. Objetos tan importantes y valiosos como los antes mencionados han sido sustraídos por manos criminales. El Instituto Nacional de Antropología e Historia alerta contra estos vándalos enemigos de su historia y de su herencia. ¿Qué hicieron? Estos son gente miserable, sin pasado, sin futuro. Como habíamos quedado, se las vamos a mostrar y él nos va a llevar ahí con su cliente. ¿Cómo van a convencerlo de mover una marca tan caliente? Te están buscando por todas partes. Chiva, necesito que me ayudes. Mi papá te va a matar. ¿Crees que deberíamos regresarlas? No, ¿a qué hicimos todo esto? ¡No, ja! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh! ¡Oh, yeah! Gracias.